Los de afuera no son de palo. El primer tiempo creo que salió bien lo que habíamos hablado, planificado. El segundo tiempo sabíamos también que se iba a dar así, donde ellos iban a tirar de arriba, jugando de local. Pero el equipo se adaptó a todas las circunstancias del juego. Y bueno, una victoria importante para nosotros, para la gente, para los jugadores que ahora se lo merecen. Sin duda, sin duda. Los jugadores entendieron tu planteamiento y bueno, sumaron a usted que es importante. Y ahora sigue por ese camino. El grupo lo necesita y sí siguen ahí arriba. Sí, sí. O sea, cada victoria suma para confianza, para que los jugadores crean en ellos. Que la verdad que tiene mucho para dar. Sabemos que el campeonato es duro para nosotros. Y bueno, tenemos que ir partido a partido. Los objetivos, claro. Así que bueno, ahora descansar y preparar el próximo rival. Gustavo. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, primero que nada, elogiar la intensidad. Como decíamos en la transmisión al comienzo, nos preguntábamos, ¿hasta cuándo iba a poder mantener Uruguay-Montevedo la intensidad? Lo mantuvo por gran parte del partido que creo que fue una de las claves, ¿verdad? Sí, bueno, nos aporta nuestro movilero, Marco, de la intensidad del juego del primer minuto que estuvieron. Hicieron casi un partido a lo largo del partido. Sí, sí, bueno, tratamos de hacer hincapié en eso. Creo que tenemos jugadores que lo pueden hacer. Buscamos en un equipo intenso con y sin pelota. Y bueno, el primer tiempo salió muy bien. Podemos haber hecho algún gol más. En el segundo tiempo había que sufrir, era obvio que ellos iban a tirar arriba. Y nada, lo hicimos bien también. El equipo hizo un esfuerzo bárbaro, defendió bien y nos llevamos una victoria de una cancha muy difícil contra un rival importante. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, sería todo por acá. Bueno, destacar también lo que decía, ¿no? Y agregar al trabajo sin pelota, el trabajo de Santos y Villalba, que son dos todoterrenos en la mitad de la cancha, ¿verdad? Sí, sin duda, te contás con Villalba y Santos, todoterrenos en la mitad de la cancha, ¿no? Contar un poco más. Sí, bueno, Villalba, Olavarría, que jugó hoy también, Fabricio, son tres jugadores que son intensos, que tienen mucho despliegue y aparte tratamos de que, bueno, que con pelota no es lo que pedimos y, bueno, por momento hoy salió muy bien. Así que, que nada, como te digo, tratar de sacarle lo mejor a cada jugador y, bueno, aprontar el partido que viene, que para nosotros no hay partido fácil. Así que, bueno, de la mejor manera y confiado y contento por el resultado de hoy. Bueno, nada más para ganar a Robo. Muchas gracias, Daniel. Esa fue la parada de Uruguay Montevideo. Cortalo, ¿cómo fue este partido? ¿Qué te pareció el encuentro? Una linda victoria, sumar de a tres. Sí, un partido difícil, muy difícil. Ya sabíamos a qué veníamos. La verdad que el grupo entero se entregó totalmente a este partido y lo sacamos adelante entre todos. Uno guerrero, uno leones, fuimos en la cancha. Muy contentos por el resultado y más contentos por el equipo. Bueno, la radio te nombró jugar con la entrega en el partido. Lo viste todo desde el arranque. Bueno, contame qué le pidió Viñeri, cómo se plantearon. Muy buen partido, la verdad. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, veníamos de un partido difícil el miércoles con Central. Habíamos dejado todo. La verdad que, no, Viñeri nos pidió que jugáramos este partido como la final, como tiene que ser. Como cada clásico. Es la primera vez que jugó un clásico, bueno, de Uruguay con progreso. Y, nada, estuvimos a la altura y, bueno, a seguir trabajando para que se cosechen los mejores resultados. Bueno, ¿alguna pregunta de ahí, Marco? No, no, muchas gracias, gracias. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, eso fue Mosquera. Ahora estamos con el número 14, César Taján. Otro, Taján, perdón. Este, otro jugador que lo dio todo desde el arranque, inclusive, este, del gasto en el segundo tiempo. Bueno, este, César Contano, ¿cómo viste el partido? Este, bueno, una victoria que suma es importante para la confianza grupal. Este, bueno, lo viste todo, este, inclusive a pase de gol y demás. Sí, sí, creo que sí. Importante, como dijo Jordan, son partidos que se quieren ganar, que son clásicos de acá. Entonces, lo disfrutamos, lo asumimos de esa, con esa responsabilidad. Y yo creo que es importante para el grupo y ni qué hablar para lo que venimos, lo que venimos haciendo, ¿no? Gustavo. Se te vio, mucha entrega, sí. Pedimos que nos cuente el gol, con golazo por parte de él. Bueno, contanos el gol, el golazo. Pero, este, sí, no, sí, no, yo pienso que, que es una linda jugada porque, bueno, encuentro el espacio con, con fondito. Y, bueno, la tira por delante y le puedo alcanzar a pegar cruzado. Así que, lindo gol y, bueno, seguir, seguir trabajando y, seguir trabajando y, seguir, seguir adelante. Impecable. Bueno. 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 Los de afuera no son de palo.